¡Cacharros de cobre! Antiguos, auténticos. Esa chocolatera es bonita. Es una pieza única. ¿Antigua? Claro, tiene más de 200 años. 200 años. ¿Está usted seguro? Sí, señor. Esta chocolatera proviene de una casa de Toledo. ¡Ah! No es una casa corriente, es un palacio. El palacio de un duque. ¿Un duque? ¿Qué duque? No puedo decir su nombre. Es un secreto. Muy misterioso. Sí, y muy interesante. ¿Cuánto cuesta la chocolatera? Es una oportunidad. Cuesta solo mil pesetas. ¿Mil pesetas? ¡Qué barbaridad! Es muy cara. ¿Cara? Mil pesetas no es nada. 500. No, señor. Imposible. Es una pieza auténtica, antigua. 900 pesetas. 500. Dios mío, 500 pesetas. Eso no es nada. 800. 500. 700. 500. 650 es mi última palabra. Bueno. 600 pesetas. Tome usted. 100, 200, 300, 400, 500. 600 pesetas. 600 pesetas por esta chocolatera de cobre. Es un regalo. Adiós. Adiós. Cacharros de cobre, antiguos, auténticos. 100, 400, 500, 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 500 ¡Gracias! 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 ¡Setecientas! ¡Ochocientas! ¡Novecientas! ¡Mil! ¡Cien! ¡Doscientas! ¡Trescientas! ¡Cuatrocientas! ¡Quinientas! ¡Seiscientas! ¡Seiscientas! ¡Setecientas! ¡Ochocientas! ¡Novecientas! ¡Mil! 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 cientos de libros, cientos de libros, cientos de hombres, cientos de mujeres. Doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos, mil. Die Zahlen doscientos bis novecientos haben eine weibliche Endung auf A. Man sagt quinientas pesetas, setecientos espectadores, setecientas casas. Mira, José Luis, sombreros de paja. Sí. Señorita, ¿quiere un sombrero para la playa? Estos sombreros son bonitos y baratos. Sí, son muy bonitos. No. Sí. Es un poco grande. Este sombrero verde es más pequeño. Sí, pero ese sombrero verde no es tan bonito como el rojo. Los dos son bonitos. ¿Cuánto cuesta el sombrero rojo? Ciento veinte pesetas. ¿Y el verde? Ciento cuarenta. ¿El sombrero verde es más caro que el rojo? Sí, es algo más caro. El rojo es más bonito. Esta paja es de mejor calidad, señorita. ¿Qué sombrero compras, Carmen? El sombrero rojo. ¿Cuánto cuestan estos pañuelos? Estos, ciento sesenta pesetas. Y estos, ciento ochenta. ¿Los pañuelos de ciento ochenta pesetas son mayores que los otros? Sí, son algo mayores. Este pañuelo es de peor calidad. Oh, no, señorita. La calidad es idéntica. Quiero este pañuelo azul y amarillo. Muy bien, señorita. ¿Desea algo más? No, nada más. Muchas gracias. Ciento veinte pesetas y ciento ochenta. Trescientas pesetas. Tome usted. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Quiere un sombrero? Estos sombreros son bonitos y baratos. Pero estos sombreros son negros. Quiero un sombrero blanco. Un momento. Uno, dos, tres. Estos sombreros son blancos. ¿Este sombrero es mayor que usted? Sí. Este sombrero es un poco grande. Quiero un sombrero más pequeño. Un momento. ¿Qué color desea usted? Blanco. No. Quiero un sombrero gris. ¿Tiene usted sombreros grises? Sí. Aquí tiene usted un sombrero gris. Este sombrero es un poco pequeño. Sí. Pero es de muy buena calidad. Quiero un sombrero para mí. Un sombrero normal. Este sombrero es normal. Sí. ¿Cuánto cuesta el sombrero gris? Este sombrero es tan barato como el sombrero pequeño. Sí. Estos sombreros son más baratos. Deseo otro color. Ese sombrero es un poco mayor. El sombrero no es tan bonito como el gris. Ahí veo un sombrero más bonito. Es de peor calidad. Este sombrero es bueno. Este sombrero es mejor. Este sombrero es malo. Este sombrero es peor. El sombrero verde es más caro que el sombrero pequeño. El rojo. El sombrero rojo. es menos caro que el verde. El sombrero es más caro que el sombrero. El sombrero verde no es tan bonito como el rojo. El grito no es tan bonito como el rojo. Así como, tan, como. Algunos adjetivos se han aumentado normalmente, por ejemplo. Bueno, gut. Mejor, pesa. Malo, schlecht. Peor, schlechter. Grande, grus. Mayor, grusa. Esta paja es de mejor calidad. Este pañuelo es mayor. Este pañuelo es de peor calidad. Este pañuelo es de mejor calidad. Quiero comprar un regalo para mi madre. Sí, ¿qué? No sé. Algo bonito. Unas tazas o unos platos. Ese jarrón amarillo es bonito, ¿verdad? Sí. Pero es pequeño. Ese es mayor. Mira, hay dos jarrones iguales. Uno azul y otro rojo. Sí. El jarrón azul es más bonito que el rojo. Sí, es verdad. Por favor, ¿cuánto cuesta este jarrón? Ese jarrón cuesta doscientas pesetas, señorita. Cerámica. Cerámica española típica. Platos, tazas, jarrones. ¿Qué es esto? Esto es un botijo. ¿Un botijo? Sí, para beber agua. No comprendo. Para beber agua. Así. Es muy interesante. ¿Puedo probar? Sí, señor. Es muy difícil. Es más fácil beber en un vaso. ¿Quiere usted comprar un botijo como este para regalo? ¿Subenir, souvenir? Sí, quiero comprar un botijo. ¿Quiere un botijo tan grande como este? Sí, este. Muy bien. Son cincuenta pesetas. Gracias. 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 Carmen. ¿Quieres tú también un botijo? No, gracias. Quiero el jarrón. El jarrón azul. Muy bien. Tome usted doscientas pesetas. Adiós. 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 Es difícil poner las tazas. Es más difícil poner los platos en la mesa. Es fácil poner los vasos en la mesa. Es fácil, no solo ahí, sino también aquí. Ahora no es difícil poner los platos en la mesa. Hablen ustedes español. Versuchen Sie, die Zahlen auf Spanisch zu lesen. Cien pesetas. Ciento cincuenta pesetas. Quinientas pesetas. Quinientos espectadores. Novecientas casas. Setecientos kilómetros. Setecientos kilómetros. Es tan caro como el verde. El pañuelo grande es más bonito que el pequeño. El jarrón azul cuesta más de cincuenta pesetas. El jarrón azul es mayor que el verde. Este plato no es tan grande como el otro. Este pañuelo es de peor calidad. Esta chocolatera proviene de una casa de Toledo. No puedo decir su nombre. No puedo decir su nombre. ¿Quieres comprar algo más, Carmen? No. Nada más. ¡Oh! 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 ¡Oh!